Es momento de disfrutar Es momento de disfrutar Una fiesta a otro nivel A otro nivel Por el matrimonio de Carlos Kispi Y Fanny Muñoz Y el bautismo de Maylen Kispi Muñoz Representamos una noche de alegría Por primera vez El hijo de Luisito Kispi Desde los Estados Unidos Con la garantía de Kispi Record Y Velázquez Films Cristo Ferreri Cristo Ferreri Todos me llaman el loco Loco, perdido y borracho Dice que tiene razón Y junto a él El maestro José Guacho El maestro José Guacho Adiós corazón Hoy me alejo de ti Y por tus traiciones En años ya no soy para ti Adiós corazón Hoy me alejo de ti Y por tus traiciones Y engaños Ya no soy para ti ¡Hey! ¡Wespa! ¡Sobado 19 de diciembre! Sábado 19 de diciembre Ecuador Comunidad San Antonio Yaculoma De la provincia de Cañar Una fiesta y una noche Que quedará en tu mente Y en tu corazón ¡Esperamos! ¡Esperamos! ¡Esperamos!